La transparencia, el acceso a la información y la protección de datos, hemos escuchado mucho sobre estos temas, pero de repente nosotros como ciudadanos no nos hemos dado la oportunidad tampoco también de conocerlos y de saber en un momento determinado que estos, si bien es cierto, son elementos o son herramientas para la nueva gobernanza que los gobiernos deben de tener como elemento sine qua non de la actividad o del quehacer público, pero también si bien es cierto, esta es una obligación de las autoridades, también hay que reconocer el derecho que nosotros tenemos como ciudadanos para hacer o para exigir en un momento determinado el cumplimiento de estos derechos. Desafortunadamente todavía nosotros no nos hemos enterado de manera plena que con información en un momento determinado podemos aspirar a una mejor calidad de vida. Con información podemos, si nosotros estamos informados también, podemos obligar ejerciendo nuestro derecho a que las autoridades también hagan lo que comentaban nuestros compañeros participantes. De manera que, entonces, en este sentido, si nosotros tenemos claro que la información toda que emana o que deriva del quehacer público es así justamente pública, debemos asumir también esa responsabilidad de solicitar, de enterarnos. Son pocos todavía los que ejercen este derecho. Y justamente ante esa poca interés que también la ciudadanía a veces demuestra, es la reticencia de muchos de los gobiernos para poder seguir avanzando. Entonces, aquí me parece que este es un muy buen momento para que nosotros también pensamos, pensemos desde el punto de vista ciudadano, ¿qué estamos haciendo nosotros también para que los gobiernos cada vez sean más transparentes? Tenemos, a través de estas herramientas, qué pedir, qué interesarnos. Afortunadamente, cada vez la ciudadanía tiene una mejor capacidad de respuesta y cada vez está participando más. La ciudadanía cada vez también es más inquieta, pero todavía necesitamos más. Necesitamos que ustedes nos exijan también a nosotros como autoridades para también nosotros tener como elementos de respuesta o elementos que justifiquen de alguna manera la existencia de estos órganos. Los poderes públicos no están de acuerdo en que organismos como nosotros existamos, porque nos ven justamente, como lo mencionaba mi compañero que me antecede en el uso de la palabra, como los inquisidores. Piensa el gobierno que a través de la existencia de estos órganos nos vamos como a descobijar, nos vamos como a desnudar, cuando que es una obligación de todo funcionario público, de todo servidor público, servir al público, servir a la ciudadanía y no servirse del derecho que la ciudadanía le ha dado al momento de ejercer el voto en la urna. De manera que, entonces, este momento y esta reflexión me lleva para que nosotros obliguemos también a las autoridades para que no tomen esta situación de informar como una obligación que le deriva de la responsabilidad del cargo que están llevando, sino que sea, y este es un ideal al que aspiramos, que todo funcionario público, más que se vea la obligación, la situación de informar como una obligación, que lo vea como una actitud de servicio. Si esto es así, estaremos en el camino correcto. Tenemos que ser cada vez, los órganos como el de nosotros, cada vez tenemos que ser más autónomos, autónomos en cuanto al órgano, pero también independientes en cuanto a las resoluciones que nosotros emitamos. Solamente de esta manera, logrando esta independencia, podremos ser cada vez y obligar cada vez al gobierno a ser más transparentes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.